¿Qué significa para usted participar en esta ceremonia de autoridades marígenas portuarias? Bueno, es una de las mayores satisfacciones que he tenido como oficial de la Fuerza Armada de El Salvador. Para la gente que no conoce cuál es la importancia de este evento, es que la Fuerza Naval de El Salvador, la Marina Nacional de El Salvador, en los años 80 fue responsable de esta función. Pero con una legislación bastante atrasada, de los años 32. Particularmente, yo soy graduado de esta especialidad de autoridad marítima en la Escuela Naval de Chile. Y cuando era teniente de corbeta, fui mencionado para desarrollar esta función, por traer lo que yo había aprendido y comenzamos a actualizar la legislación. Y desde esa época comenzamos a trabajar para llegar a un punto donde se pudiera generar condiciones de tal manera que El Salvador lograra desarrollar su potencial marítimo. Pero resulta que al final de los años, al principio de los años 90, esta función fue otorgada a una entidad civil que en 20 años no pudo desarrollar eso que se quería desde un principio, debido a que para esto se necesitan también otros recursos, se necesita ser marino. Y por esa razón es que ahora ha regresado esa función a la Fuerza Naval y ese trabajo lo he venido desarrollando yo por años. Desde que se nos quitó esa función, siempre tratamos de demostrarle a los gobiernos que no era la mejor decisión haberse lo quitado a la Marina, por lo que ya les expliqué que se necesitan recursos, necesita estar en el mar. Y las otras instituciones no tuvieron, por cuestiones de los presupuestos, nunca pudieron adquirir buques, por ejemplo. Ahora que ha regresado esa función a El Salvador, pues nosotros sí le estamos apostando y estamos 100% seguros que se va a lograr uno de los objetivos que el señor presidente plasmó en su plan Cuscatlán, que es desarrollar lo marítimo. Y por esa razón es que le ha otorgado esta función a la Marina Nacional y estamos convencidos que lo vamos a lograr. Y casualmente el director o el jefe de cooperación para América Latina y el Caribe de la Organización Marítima Internacional, la OMI, que es la Agencia Especializada de las Naciones Unidas en Asuntos Marítimos, compañero mío de estudio de Chile, compañero de este cadente, y hay una afinidad y hay un entendimiento de qué es lo que se quiere y estamos seguros que nos van a cooperar para que logremos ese desarrollo. En materia de desarrollo marítimo corcuario, El Salvador ha avanzado bastante de ministro gracias a los planes estratégicos del presidente Nayib Bukele. ¿Qué evaluación hace usted sobre esto? Sí, efectivamente. Y como yo le decía, incluso la legislación que utilizó la Autoridad Marítima Portuaria, que es la institución que nosotros relevamos, esa fue parte de la legislación que nosotros actualizamos a principios de los años 90. y era una legislación con mucho conocimiento de qué es lo que se necesita para desarrollar la parte marítima. Pero como le digo, le faltaban algunas herramientas que ahora ya se tienen con la Marina Nacional y por lo tanto, ese desarrollo, esos logros que ya tuvo El Salvador, ahora los vamos a aumentar y le estamos apuntando a ser los líderes en la región. Y obviamente es algo que El Salvador no ha explotado a su máximo la parte marítima. Eso nos va a ayudar, bueno, de hecho les puedo mencionar que en estos días ya como Autoridad Marítima, la Fuerza Naval, estamos por embarcar a seis jóvenes más que los hemos formado en la Marina Nacional y que se van a embarcar en buques de la Naviera Ibernol española, donde ya estos marinos que hemos formado nosotros van a obtener un sueldo porque está muy por sobre los sueldos que hay acá en El Salvador y en la región. Y a eso le estamos apostando bastante. Es decir que también estamos ya en negociaciones porque posiblemente, no les voy a decir qué empresas, pero van a comenzar a estar gestionando ya para comenzar a matricular sus buques mercantes bajo bandera salvadoreña. Y eso obviamente comienza a generar el desarrollo de los intereses marítimos del Estado salvadoreño.